Y a veces uno se sorprende, ¿cómo puede haber violación de niños? ¿Cómo puede haber violación de niños? Entre los animales ese código no existe, porque no hay un animal que viole a la cría. Eso no existe entre los animales. ¿Quién es más peligroso? Y a veces decimos, no seas un animal como un insulto. Y los animales tienen más conocimiento. Hermanos, hay voces y señales que nos están diciendo que el mundo anda de mal en peor. El mundo está como un borracho. Está andando a tumbos. Pero, si así está el mundo, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta cuando hay un problema de un fenómeno físico, como el terremoto que ocurrió en Turquía? ¿Por qué el hombre no tiene la misma percepción que los animales? Y es profético en la Biblia que el pueblo de Dios no tiene conocimiento. Y ese pueblo de Dios somos nosotros, que nos falta conocimiento. Y lo más triste es que no solamente pasó en la historia en el pasado, sino hoy día se está repitiendo y trágicamente se va a cumplir de la misma manera. Y yo quisiera comenzar con ustedes, con el libro de Isaías capítulo 1, para describir cómo va a terminar la historia de la humanidad así como terminó en el tiempo de Noé, así como terminó para el pueblo de Israel cuando fue destruido Jerusalén. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 2, dice Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Este mensaje que está hablando el Señor a través del profeta Isaías no está hablando a un mundo pagano, está hablando a un mundo que es su iglesia, es su pueblo. Por eso dice, llama a los cielos y a la tierra por testigo, porque el Señor habla, pero el pueblo, sus hijos no conocen, no escuchan. Y el verso 3 dice, el boi conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Entonces, cuando dice este versículo, quiero recordar este versículo 3 en una imagen que está el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra a nacer como un bebé, ¿quiénes le fueron a recibir a Jesús cuando nació en Belén? No, más antes que los pastores, ¿quiénes estaban? Los animales. El boi estaba en el corral y el asno también y las ovejas. ¿El pueblo de Israel estaba esperando? Los jefes estaban esperando o los líderes de las congregaciones estaban esperando. ¿El pueblo que dice ser el pueblo de Dios estaba esperando que Jesús viniera a este mundo a través de la Virgen María para nacer como un niño? ¿Quiénes dieron la bienvenida? Como dice acá el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño. El Señor ha puesto en los animales la capacidad de percibir. Ahora, no solamente eso nosotros encontramos en este relato bíblico, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y el mundo, hermanos, sabe, Satanás sabe cómo cegar el entendimiento a la gente para que tú y yo seamos ignorantes con respecto a las señales que el Señor está dando en este tiempo. ¿Por qué? Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al santo de Israel, se tornaron atrás. para que habéis de ser castigados aún con tantas plagas, con tantos dolores y sufrimientos, el mundo no reconoce todavía. El mundo cree que la agenda 20-30 le va a salvar de los problemas climáticos, de los terremotos, de las inundaciones, de los incendios. Ellos creen que la agenda de la ONU es el que va a salvar, pero el Señor dice eso no va a ser así. Nosotros no podemos confiar en la sabiduría humana porque la palabra de Dios dice maldito el hombre que confía en brazo de hombre porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, a la vez es perverso y todo lo que el mundo está maquinando es solamente para poder adormecer más a la humanidad para que ellos no digan que el fin viene y la destrucción viene. Ahora, versículo 6 dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra la devoran extranjeros delante de vosotros y es asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de Sion como choza en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada y si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Por qué el Señor todavía sostiene a este mundo? Porque hay un remanente, un pequeño grupo que todavía no se ha doblegado a la agenda 20-30 de la ONU. Ahora, hermanos, si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 6, ¿cómo esta es una ilustración de lo que se está volviendo a repetir? Hermanos, en el libro de Génesis capítulo 7, perdón, no el capítulo 6, el capítulo 7, Dios dijo a Noé, entra tú en el arca y Noé entró en el arca y la arca estaba abierta y Noé llamó a todos los que habían participado en la construcción del arca, entren al arca. Pero, ¿cuántos hombres entraron al arca? Ninguno, porque ellos creían que eran sabios, entendidos y tenían mayor capacidad y no eran hombres con capacidad intelectual como nosotros, eran mucho más capaces ellos, con mucha tecnología, con mucha ciencia, con mucho conocimiento, pero ese conocimiento de la ciencia habían desviado para engrandecimiento del hombre, para la vanidad del hombre, para la destrucción del hombre. Estaban enseguecidos, estaban más enseguecidos que los animales tienen más conciencia que la humanidad. Y a veces uno se sorprende ¿cómo puede haber violación de niños? ¿Cómo puede haber violación de niños? Entre los animales ese código no existe, porque no hay un animal que viole a la cría, eso no existe entre los animales. ¿Quién es más peligroso? Y a veces decimos no seas un animal como un insulto y los animales tienen más conocimiento. aquí tres ejemplos vamos a colocar. En el versículo siete dice y no entro en el arca con sus hijos su esposa y la esposa de sus hijos por causa de las aguas del diluvio. Ahora entraron también hermanos después de que entró Noé quienes se dieron cuenta que Noé había entrado y que era menester entrar, era necesario entrar en el arca en el versículo ocho dice de los animales limpios que eran entraron de cuánto en cuánto de siete en siete parejas entraron y también los animales inmundos también entendieron el mensaje y de cuánto en cuánto entraron sólo de dos en dos escucharon la voz de Dios sabían que el fin viene que la destrucción viene y estos animales entraron en el arca y Noé estaba contento porque por lo menos los animales le habían creído y la humanidad que de ese ser tan inteligente hermanos no tenía conocimiento y cuando los animales fueron con dirección del arca la gente que dijo esos hombres de ciencia esos animales tienen locura psicosis cualquier explicación y no lo que Noé estaba diciendo esos animales están entrando porque viene un gran diluvio a quien la humanidad cree a quien la gente educada cree hermanos va a creer a la palabra de Dios a la predicación de la palabra o va a creer a la ciencia a la UNESCO aquellos hombres que manejan hermanos las universidades toda la ciencia y la tecnología del mundo ellos están también engañados y ese problema un fenómeno tan por demás notorio pasó inadvertida al comienzo causó zozobra miedo recogimiento de pensar que a lo mejor la predicación de Noé es cierta pero quienes lo tranquilizaron la conciencia no no se preocupen solo tienes que colocarte esto una pastilla lo que sea así todo va a andar bien y escuchamos a muchos decir bueno si no hubiese sido eso yo ya me hubiera muerto como que ese tuviera capacidad de salvar la vida pero después vinieron hermanos la la señal por el cielo quienes vinieron hermanos en bandadas de siete en siete a los las aves del cielo las aves del cielo por eso el señor dijo claramente cuando vino a esta tierra porque se afanan de la comida de la bebida porque fíjense las aves del cielo y ustedes no van a ver ni un pájaro con estrés ni con ansiedad ni con tumor ni con cáncer ni con nada si o no porque porque ellos comen lo que Dios les ha dicho y toman el agua y no están yendo a la tienda para comer chatarras pero el pueblo remanente conoce ese mensaje hermanos no esos libros están archivados porque los que hacen eso y los que practican eso son fanáticos son locos y tristemente muchos de nosotros en vez de avanzar hemos retrocedido y no debiera ser así debiéramos continuar adelante esas aves del cielo hermanos vinieron de siete parejas en siete parejas de dos en dos imagínense no ese ruiseñor que su cabeza a lo mejor será pues un poquito más pequeñito quizá de un confite pero ellos son más inteligentes ellos conocen el tiempo de la visitación de los juicios de Jehová pero la gente que dijo otra vez no va a pasar nada hermanos tranquilícense comiencen el emprendimiento esto va a ir mejor el otro gobierno que entre esto va a ser el año que viene será mejor y que dice Santiago dice no usted dice natal ciudad iremos allá iremos allá prosperaremos ganaremos plata y vamos a invertir y vamos a hacer y no sabes qué va a pasar el día de mañana ahora en el libro de números capítulo 22 si nosotros vamos allá en el libro de números capítulo 22 a ver hay un escenario tan interesante que esto me parece realmente algo capítulo 22 aquí hay un hombre que es dueño de una asna era profeta de Dios o no era profeta de Dios era un hijo de Dios y andaba en su asna quienes andaban en aquel entonces en el burro no era la gente pobre andaba la gente rica y era un líder el líder más importante pero que amaba este hombre money y con que nos ha enseguecido satanás el amor al dinero es el raíz de todos los males y el señor dinero sigue siendo escaso estamos buscando no se deja encontrar pero este profeta que se llamaba balán escuchó una noticia diciendo de que por decir una maldición él va a recibir una buena recompensa de oro y de plata y de honores y eso que pasó en balán paró las orejas y dijo si puedo conseguir tan rápido dinero y la fama y todo eso está bien ya pues emprendamos el negocio amaba el dinero en su corazón aunque temía la palabra de Dios pero parcialmente y entonces los embajadores del rey balak llegaron y le dijeron balán nosotros ya no podemos vencer al pueblo de Israel pero tú tienes el secreto ¿cómo se puede vencer al pueblo de Israel? y yo les pregunto a los de afuera tendría que preguntar ¿cómo se vence al pueblo de Israel? o a los de adentro tengo que preguntar ¿quiénes saben mejor? a los que están de adentro y dice la única manera que este pueblo sea maldecido que todos los plagas y asuntos de castigo de Dios caigan sobre esto es que caigan en pecado y el pueblo de Israel ama el pecado y los líderes no estamos dispuestos a denunciar ese pecado ni dejar de practicar nosotros ese pecado y balán tenía codicia codicia ¿han visto a esos televangelistas de la prosperidad o no? ¿qué piden? dale un sopapo a Satanás da 100 dólares y pasan el ofrendario dale un sopapo porque así vas a dar un sopapo ¿qué aman? el dinero pero no salvación de las almas ese era balán y entonces los mensajeros de Balak llegan cargados con honores con riqueza con todo y dice maldíceme a este pueblo pero él en el fondo la maldición no va a caer sobre Dios porque yo el dinero que me pague como Dios ha bendecido a este pueblo no va a caer la maldición y entonces se presta al juego y dice yo no puedo maldecir pero voy a preguntar al Señor a ver si ha cambiado de parecer esta noche quédense aquí duerman aquí les voy a recibir y mañana les voy a dar la respuesta ¿y qué dijo el Señor? ¿ha cambiado el régimen alimenticio? ¿ha cambiado la educación? ¿ha cambiado la justificación por la fe? ¿cualquiera de esas doctrinas lo ha cambiado de la noche a la mañana? no el Señor ha revelado hermanos en 1863 ¿cuál es el estilo de vida que debe tener el pueblo de Israel espiritual en su alimentación? así como el Israel que salió de la tierra de Egipto en el desierto recibió la revelación y nosotros crudos ¿qué hemos hecho? ¿hemos obedecido o lo hemos dejado? díganme hermanos desde la cabeza hasta la planta de los pies hinchazón pudrida llaga hermanos hay cáncer diabetes entre el pueblo de Dios y todas las enfermedades y estamos buscando a los hospitales del mundo cuando nosotros deberíamos haber sido los que enseñan la salud a las demás naciones o no pudiendo ser la cabeza hemos terminado siendo ¿qué cosa? la cola ¿triste o no hermanos? ¿y qué dice Balak al día siguiente Balam le dice a Balak el Señor no me quiere mandar yo quiero ir pero el Señor no quiere porque dice porque dice que es el pueblo bendito y entonces dice váyanse nomás no les voy a atender ese pedido y se fueron los mensajeros y regresaron al Rey Balak le dijeron él quiere pero parece que un poquito más hay que aumentar la remesa le dijeron doblaremos pues más oro más plata le daremos y llegaron otra vez la embajada con todos los presentes y se presentan a Balam dice el Rey nos ha mandado y queremos que tú maldigas a este pueblo así están negociando nuestra salvación y nosotros no sabemos y a veces parece que es muy crudo lo que decimos pero estamos interpretando solo lo que la palabra de Dios dice no estamos saliendo fuera de contexto y entonces cuando llegan le dice bueno hemos venido por favor este es el pedido y dice no otra vez más voy a orar a ver si el Señor me sana de este cáncer diabetes pero continúa nomás con lo que estabas haciendo y el Señor te puede sanar así no si no te vuelves de tu mal camino si no te regresas si no te arrepientes ese arrepentimiento que proviene de Dios hermano nada va a cambiar nosotros nosotros más testarudos que el asno nos vamos a volver y estamos viendo que el asno ni es tan testarudo hermanos como mucha gente y al día siguiente le dice voy a consultar esta vez más a Dios el Señor le dice anda ya anda pero vas a decir lo que yo te diga ya ok pero él ya estaba decidido en su corazón recibir el dinero y todo lo demás ir a maldecir en el camino la asna que andaba montado que vio hermanos vio un ángel de Jehová y como estaba este ángel oh hermano bien esta siervo fiel así bueno te lidero un ejemplo así no le tenía que cortar la cabeza a este impostor porque era un falsario este esa espada no era para la asna ¿para quién era? para Balam el traicionero por dentro viene la traición no viene por fuera y la asna cuando vio ¿qué hizo? ah la asna se retiró pero él quería continuar ¿y qué hace? chicote dale lo obligó tienes que hacer si no haces no vas a entrar a la iglesia después de haber recibido tantos chicotes más allá había un callejón a este lado pared a este lado pared y entonces dale dale burrita dale asnita pero ya no quiso más se paró como el ángel estaba y le está dando chicote el ángel está parado ahí y la burra se apega así y la rasmillado casi lo quebran las patas de este mal andante porque esas patas eran prestos para correr al pecado y entonces le da una huasca un chicote de su vida y se ha echado encima del profeta y la asna comienza a hablar y dice yo cuando te he desobedecido nunca desde que me has montado y este hombre testarudo cree que la asna habla normalmente como cualquier ser humano y comienza a hablar y dice es que vos eres muy fregado no me has obedecido cuando yo te he dicho que vayamos allá no has querido no te he dado la huasca sin motivo bien merecido lo tienes y cuando le seguía dando quien apareció el ángel dale gracias a la burra si no ya hubieras estado muerto ahora vayamos en estas imágenes hermanos ahí está esa imagen yo no sé cuántos han escuchado un día antes dos días antes ese perro andaba aullando en Turquía en una de las ciudades pero un aullido tan lastimero tan lastimero lo tengo grabado y lloraba así pero como presentiese un una tragedia el diablo no está tranquilo hasta que todo el mundo esté a sus pies y que pase lo que está pasando ahora quiero ir con ustedes en el libro de Mateo capítulo 23 y después vamos a pasar al libro de capítulo 24 capítulo 23 versículo 35 dice aquí para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías al cual matasteis entre el templo y el altar el pueblo de Israel los líderes a cual profeta le dieron la bienvenida elías era bienvenido o no era un profeta popular eliseo menos todavía profeta jeremías bienvenido profeta y se hermano que le han hecho a Juan el bautista que era otro profeta que no lo han hecho y el señor dice este no puede continuar así este no puede continuar así a cual profeta de los que les he enviado ustedes han dado la bienvenida y han recibido a ninguno y eso dice verso 36 de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación ahora dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a tus a sus puyuelos debajo de sus alas y no quisiste el señor quiso salvar al pueblo de Israel en todo momento no envió solo profetas no solo envió a Juan el bautista mandó a su hijo a su propio hijo y la iglesia lo recibió le dio los púlpitos le hicieron predicar y que nos hace suponer que hoy la historia ha cambiado y que el mensaje se esté dando con toda claridad hermanos donde debería darse tristemente eso no está ocurriendo el señor dice yo quise juntar y salvar como la gallina salva a sus pollos cuando un águila un ave rapaz viene la gallina la madre gallina es la que se expone y ninguno de sus pollos va a morir el señor quiso hacer eso ahora dice en el versículo 38 que es la parte más triste y aquí vuestra casa os es dejada desierta la ciudad de Jerusalén terminó su tiempo de gracia ahora era una ciudad condenada para la destrucción pero el pueblo de Israel decía como Dios puede destruir a la ciudad amada eso no va a ocurrir y hoy nosotros decimos de la misma manera escuchamos los mismos mensajes no va a pasar nada casa de Jehová casa de Jehová iglesia de Dios iglesia de Dios pero eso no va a ser así porque os digo que desde ahora no me veréis más Jesús dice nunca más entraré a esta iglesia de Jerusalén porque este lugar será dejado desierta ya no estaré más presente aquí porque nadie quiso recibirla ahora en el versículo uno del capítulo veinticuatro cuando Jesús salió del templo versículo uno ese iba vinieron sus discípulos mostrando los edificios del templo Jesús Jesús le dijo no veis todo esto de cierto os digo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada hermanos como quedó la ciudad la ciudad de Turquía sabe cuántas personas han muerto hasta ahora por lo menos en la estadística dicen son veinticinco mil personas que han muerto a las cuatro de la mañana que estaban durmiendo ni las iglesias se salvaron de ser destruida y en los mismos escombros murieron todos aquellos y ahora nosotros nos preguntaríamos y por qué ocurrió esto hermanos pronto la destrucción viene pronto los juicios de Dios vienen los animales están advirtiendo hermanos solamente para mencionar que estaba en la diapositiva ahí está el terremoto de Turquía bueno gracias a la imagen que regresó pero no es solo el terremoto no son los terremotos son dos réplicas pero muy fuertes 7.8 eso es fatal un hermano me dice estamos cerca en Chile donde hay incendios cuántas personas han sido quemadas carbonizadas 25 personas entre ellos un piloto boliviano que fue a apoyar y no pueden controlar esos incendios es triste ver a esos niños que han sido salvados después de dos tres días de estar aplastado entre los escombros y ahí me imagino no cuánto vale un perrito ese perrito que salvaron esos son noticias y ese otro niño que se salvó pero así no lo rescataron pero no saben cómo se llama no saben quién es su papá ni su mamá porque solito él solo se salvó y estamos viendo en este momento en Perú del cual nuestras hermanas vienen y ya van casi cerca dos meses están bloqueadas quiénes sufren porque hay tantos problemas políticos sociales económicos y para el colmo esos deslaves de las de los restos mineros y sepultó hermanos pueblitos así estaba escuchando un señor decía esa es mi casita estás viendo esa es mi casa pero ahora he quedado sin nada una choza pero vale mucho para esa persona así como quizá vale como esos edificios tan grandes que se han caído y nosotros hermanos los que han visto lo que pasó en Tipuani yo conozco ese pueblito hermanos no hay negocio que haya quedado sin ser inundado por el lodo aquí en La Paz en el norte paseño como están los sembradíos en Santa Cruz en Yapacaní y los sembradíos de Soya encima que no había lluvia ahora que llegó inundó por doble partida por sequía y por inundación no va a haber comida ¿de qué pensamos nosotros que todo el mundo sigue igual? no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada y no es tiempo de hermanos tantas cosas que pensamos en la mente y no es para asustarles por si acaso estamos diciendo solo la palabra de Dios y para ir terminando ustedes pueden ver ese es ese es Tipuani ese es Tipuani y el puente no sé si habrá colapsado y podemos ver en la siguiente imagen que ustedes pueden ver hermanos lo que estamos leyendo pero quiero terminar y quiero leer porque las citas están ahí en las diapositivas pero quiero leer de este libro maravilloso que se llama el conflicto de los siglos en la página 32 en la página 33 porque no quiero extender este mensaje dice así 33 en el párrafo 1 voy a leer durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad de Dios por cuánto año por cuántos años un hombre predicó diciendo que Jerusalén va a ser destruido 7 años ¿quién escuchó? Anás Caifás Escribas Fariseos ¿quién escuchó? un mensaje por demás odioso porque ellos siguen pensando que Dios ama a Jerusalén es verdad que Dios amaba a Jerusalén pero no va a tener por inocente al malvado de día y de noche entonaba la frenética endech ¿y sabe qué es la palabra endech voz del oriente voz del occidente voz de los cuatro vientos voz contra Jerusalén y contra el templo voz contra el esposo y la esposa voz contra todo el pueblo está diciendo que Jerusalén va a ser destruido por más que sea el templo de oro el Señor no lo va a tener por inocente este extraño personaje fue encarcelado cualquiera que predique este tipo de mensaje es odioso no es bienvenido ¿qué quiere el pueblo escuchar? casa de Dios casa de Dios somos el pueblo remanente nosotros somos el pueblo de Dios y si nosotros predicamos ¿quién va a predicar? hermanos el pueblo de Dios no predicó el mensaje dentro del sistema ¿quién fue Jeremías? ¿quién fue Isaías? ¿quién fue el Juan el Bautista? ¿quién fue Jesucristo? apenas un sermón predicó en Nazaret ¿y cómo terminó? fuera y nosotros que no tenemos las virtudes y la gracia que Cristo tenía con tantos defectos que tenemos menos podríamos agradar a los oídos y a los ojos humanos este personaje fue encarcelado y azotado sin que se queje y eso es lo que nos falta a nosotros a pesar del maltrato no de volver mal por mal este hombre no se quejó fue encarcelado y a los insultos que se les dirigía y las burlas que se hacían no contestaba sino con estas palabras ay de Jerusalén yo escucho a ese perro diciendo hermanos como como quisiera que su amo sepa que la destrucción viene escaparía de esa ciudad pero el perro amaba a su dueño y sufrió yo no sé si se habrá salvado pero ese ese video me conmovió y me retrató la triste realidad que el pueblo de Dios está viviendo en este tiempo ay de Jerusalén ay de sus moradores y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio en que él había predicho y allí fue muerto ahora hermanos los que escucharon este mensaje los que escucharon este mensaje ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén porque hubo dos sitios se acuerdan el sitio de Cestio Galo y el sitio de Tito hermanos estos hombres que habían escuchado cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel entonces los que estén en la azotea ni siquiera entren porque el terremoto viene y en Perú a esos deslaves dicen creo el huaico esa mazamorra viene y quien puede pelear contra una mazamorra mazamorra es un poder sobrenatural tú no puedes contra ellos inundaciones y dice el señor cuando vienes a jerusalén rodeada de ejércitos había dicho jesús sabe entonces que su destrucción ha llegado hoy día estos ejércitos romanos han rodeado al pueblo de dios la biblia ha sido pisoteada desde ee 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 hoy la biblia no se predica hoy los sermones son meros relatos y no hay un así dice jehová y el pueblo necesita escuchar un así dice jehová amén hermanos y eso es lo que no hay hermanos que se tiene que seguir hay efectivamente pero hoy toda la iglesia necesita escuchar el mensaje predicándose desde sus púlpitos por esos hombres que aman y temen a dios hermanos queridos este 2023 ha comenzado tan mal y no va a mejorar ahora en esta cita que he leído dice ningún cristiano pereció que es la parte que nos falta todavía al cual necesitamos escuchar en este congreso se va a escuchar estos sermones estos mensajes de advertencia y de preparación el que quiere escuchar el que tiene oídos oiga y el que no quiere escuchar hermanos se taparon los oídos para no escuchar para quien hermanos cuando Pedro predicó el mensaje a ver con eso vamos a terminar hechos capítulo 2 a ver escuchen y con esto terminamos el libro de hechos capítulo 2 dice así la palabra de Dios hermanos en realidad es Esteban Esteban no era Pedro muy bien dice así hechos capítulo 7 versículo 52 dice hechos 7 52 a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo del cual vosotros habéis sido entregadores y matadores Esteban le dice la sangre de Jesús está en sus manos de ustedes hermanos quien quiere escuchar eso que iglesia qué líder quiere escuchar eso ninguno que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardaste un hermano me decía desde la pandemia la iglesia ya no es la misma hoy los que antes iban ya no van solo son iglesias virtuales en la cama pueden tener su escuela sabática y su culto divino no es como de eso hermanos y dice y cuando oyeron estas palabras que Esteban estaba predicando se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él quienes crujían el diente y se enfurecieron así casi se volvieron locos quien el mundo pagano o el pueblo de Dios y que creen ustedes que eso no está sucediendo hoy día más el lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios entonces dando grandes voces y tapándose que cosa hermanos los oídos no queremos escuchar no queremos cállate cállate no queremos escuchar no queremos arremetieron a una contra él y le sacan fuera de la ciudad y le apedrearon hicieron una obra santa así terminó el tiempo de gracia para el pueblo de Israel y tristemente la historia se está repitiendo hoy día y nosotros no hemos venido hermanos a este lugar para agradar a los hombres no para escuchar mensajes hermanos que nos hagan dormir sino mensajes que nos apelen al corazón y a la conciencia y estemos consciente ojalá como esos aves del cielo y como esos animales que el diluvio viene y cuando la puerta se abre dice entren y entremos y no quedemos fuera como toda la generación de Noé quedó fuera y allí fue y el lloro y el crujir de dientes y toda una generación se perdió hermanos las advertencias están dadas las lecciones están en la palabra y no tenemos nada que temer excepto que olvidemos en la manera como Dios ha dirigido a su pueblo a través a través del pasado hermano el Señor ha sabido dirigir a los que han escuchado la voz de Dios y el mensaje de Dios el Señor ha tenido misericordia y no perecieron el Señor los salvó que el Señor nos dé ese espíritu y el Señor nos dé esa consagración y esa entrega y esos oídos para oír para que no seamos desechados como pueblo que el Señor les bendiga mis apreciados hermanos que el Señor Gracias por ver el video